Anda un niño de alga novo, sepultando las estrellas. En sus ojos tumba el cielo, un monte gris de lamento. Y se le duerme en el alma, un árbol de siete sueños. Oh, ese niño que yo nombro, se parece a mi silencio. ¿Quién sabe no ser ese niño, el hombre que llevo dentro? Ángel marrón de mi tierra, de cabeza en tus sueños. Una tanda regala en una, que huele en tu pensamiento. Sobre la chala del viento, donde retumba la fe. Andes de niño golpeando su corazón de madera. La noche siembra en sus manos, astilla de viejos sueños. Y en la represa del alma, mi pueblo va enloqueciendo. Oh, ese niño que yo nombro, se parece a mi silencio. ¿Quién sabe no ser ese niño, el hombre que llevo adentro. Ángel marrón de mi silencio. Ángel marrón de mi tierra, abrí, déjame ser en tus sueños. Una tanda regala en una, que huele en tu pensamiento. ¡Angel marrón de mi tierra, abrí, déjame ser en tus sueños.